Me parece que es un buen emprendimiento de la Cámara Comercial acá de Colonia Carolla, ¿no es cierto? Para incentivar un poco el comercio justamente acá de Colonia, que por ahí los días sábados es medio tranqui, ¿no es cierto? Entonces esto es una manera, creo, de traer un poco a la gente, a la clientela, y darle algunas ofertas muy especiales en estos días puntuales, ¿no es cierto?, de las ferias. Bueno, eso está bueno, ¿no? ¿Ustedes preparan o piensan alguna propuesta especial para que el sábado la gente lo pueda disfrutar y aprovecha? Sí, justamente, los sábados que se van a hacer las ferias, que tengo entendido que va a ser una vez por mes, uno va a preparar ofertas muy puntuales y muy especiales, ¿no es cierto? Por eso la gente tiene que, para conocerlas, tiene que venir y visitarnos, ¿no es cierto?, es serio. Y además me contaron que hoy al mediodía algunos comieron en la vereda, es como que tomaron la calle, digamos. Sí, es una costumbre que creo que en Colonia hay otra fiesta que se almuerza al mediodía en la Colonia. Bueno, acá nosotros también lo hicimos, hemos participado con unos familiares y algunos clientes que han pasado, hemos compartido una mesa, digamos, y los vecinos acá, comerciantes, también lo han hecho. O sea que, bueno, pienso que es una buena experiencia y que con el futuro va a dar sus buenos resultados. Sí, por supuesto, acompañar a toda costa a las iniciativas que prepara la Cámara, así que sí, apoyarlo. Ustedes habitualmente no abren, ¿ha funcionado esto de abrir las puertas, esperar que la gente compre un horario distinto, digamos? Sí, mira, esta es la segunda oportunidad que lo hacen, yo la primera no pude participar porque me avisaron muy poquito de tiempo, pero en esta ya la preparamos y sí, se nota todo, la gente da vueltas, mira, se fija, por lo menos ya hay mucho más movimiento. Sí, sí, sí. Está buenísimo mostrar también lo que tenemos, ¿no?, como comerciantes acá también en la Colonia. Me decían muchos que a veces no abren los sábados a la tarde, que se han sumado y que han sumado unas ofertas. Totalmente, sí, ferreterías, casas de electricidad, todos salieron a la calle hoy. La gente de Carolla, ¿es difícil que compren Carolla? ¿Hacen falta estas cosas para traerlos un poquito? Totalmente, totalmente, sí, sí hace falta mostrar lo que tenemos, ¿no? Se lo preguntaba otro comerciante, en esta etapa en la que estamos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo comercios? Y últimamente tratando de remarla, pero bien, con esto incentivamos también a la gente a venir, aparte tenemos ofertas, bien, bien, bien. Está dura la mano, pero bueno. ¡Gracias!